¿Qué disciplina está relacionada tanto a la vacunación infantil como con las campañas de prevención contra enfermedades o la asistencia primaria? La enfermería es un área de las ciencias de la salud que cruza todos estos campos y a la que todos recurrimos durante nuestras vidas. La enfermería se ocupa no solo de individuos, sino también de grupos familiares y de diferentes tipos de conjuntos sociales, promoviendo tanto la asistencia específica como la atención primaria de salud. Mi vocación surge por la necesidad de ayudar a los demás y obtener en lo posible el máximo bienestar de las personas. Me llevó a estudiar enfermería en realidad porque siempre me gustó el ámbito de la salud y es una profesión que integra varios aspectos del individuo y eso me gusta. La enfermera es como el pilar del grupo multidisciplinario que es la salud. La función que realiza la enfermera como profesional es la asistencia de docencia, de investigación y sobre todo prevención y promoción de la salud. El enfermero se puede desempeñar en varias áreas. Puede ser el área comunitaria, puede ser el área asistencial, también de gestión y administración, como así también de investigación y de docencia. La enfermería es un recurso humano actualmente escaso a nivel provincia y a nivel nación, lo que garantiza una salida laboral rápida. El enfermero recibe de este contacto permanente con las personas grandes gratificaciones que lo hacen crecer también en el ámbito personal y profesional. Si tu vocación tiene que ver con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la atención dispensada a enfermos, discapacitados y personas en situación terminal, la enfermería es un campo amplio en posibilidades laborales. Esta disciplina puede estudiarse en universidades públicas y gratuitas de todo el país. Gracias por ver el video.